Hoy conocemos dos obras de Marina Dayés en la exhibición Cuerpos Mutantes. Estas dos pinturas presentan universos donde se cruzan la fantasía, el mundo natural y las propias vivencias del artista. Su obra Autorretrato conmigo misma presenta un individuo alado y bicéfalo con cuerpo translúcido en una atmósfera luminosa y mística. En cambio, apareció una encuesta blanca con amigas, muestra un retrato colectivo nocturno en el que varios seres, tanto aéreos como acuáticos, descansan y revolotean en medio de cascadas. La artista piensa sus pinturas como portales para imaginar otros mundos, inventando personajes que fusionan al humano con insectos, plantas y seres mitológicos para crear su propia narrativa.